Y antes de empezar el Giro de Italia, pues es muy válido hablar de los grandes favoritos al título de esta competencia. Cinco son los pedalistas internacionales que llegan a esta gran cita, a la segunda carrera más importante del ciclismo en el mundo por etapas, a disputarla, a ir por esa camiseta rosada que identifica al campeón de esta competencia. Y el primero de los grandes candidatos es el holandés Tom Dumoulin, quien el año pasado fue segundo de task de Chris Fromm y en el 2017 fue el campeón derrotando a Nairo Quintana, al colombiano que le hizo la batalla. Dumoulin es fuerte alrededor, se defiende muy bien en la montaña. Sin duda, él es el hombre a batir en este Giro que comenzará este sábado. El esloveno Primo Roglic es otro de los grandes favoritos. Es tal vez el mejor corredor en cuanto a resultados de esta temporada. Ganó el UAE Tour, igualmente fue primero en la Tirreno Hidriático y ganó la Vuelta a Romandía. Viene de ser cuarto en el Tour de Francia del año pasado y este, ojo con él, va muy bien al reloj y se defiende muy bien en la montaña. Simon Jets tiene sangre en el ojo. El año pasado, el corredor británico del Michelson Scott fue ganador de varias etapas y fue líder de la competencia, pero en las últimas jornadas se desfundó y intervió más de 10 minutos. Esta es una buena oportunidad para él, después de haber ganado la Vuelta a España el año pasado. El italiano Vincenzo Nivali es otro de los llamados a defender el patio de su casa. Corre cerca a su casa, corre frente a su gente y ya ha ganado el Giro. El italiano quiere despedirse bien de su carrera profesional y qué más con el título del Giro. El Bahrein le ha formado un excelente equipo para este hombre que ha sido protagonista o que ha ganado las tres grandes y qué mejor que volver a ganar el Giro, la carrera de su país. Y el quinto es el colombiano Miguel Ángel López. El líder de la Astana de 25 años llega con la carga de ser protagonista. El año pasado fue tercero y este año ha tenido una buena temporada. Ganó el Tour Colombia y ganó la Vuelta a Cataluña. Es en la carta nacional en este Giro de Italia que arranca con muy buena expectativa.